Música Muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo más de Escuela de Vuelo, tercer episodio Y hoy vamos a perseguir paracaídas, así que nada, pues ya sabéis, vamos a hacerlo y vamos a intentarlo en oro Como ya habéis visto, pues, eh, oro es bastante complicado Aunque, bueno, muchos de vosotros me habéis dicho ya por los comentarios que tenéis todas en oro La verdad es que soy unos putos máquinas de la hostia, porque, vamos, vamos a ver Pulso al cuadrado para saltar, vale, vamos a tomar por culo, venga Yo esto, supongo que no será por tiempo, ¿no? Ole, venga, lo tengo, ué Vale, tenemos que llegar allí, tenemos que llegar allí Yo voy a intentar, a intentar, a intentar, a intentar Venga, aquí voy a venir ya Porque si no, bueno, creo que lo he hecho un poco lejos Pero vamos a intentar El otro día llegué y me posee justo en medio Y se ve que Que si te pones en medio, luego Luego, como si das dos pasitos O tres Entonces voy a intentar un poquito fuera del círculo Para caer dentro del círculo Del círculo que hay redondo El círculo que hay, eh O sea, redondo, muy bien, eh Que listo soy El círculo que hay dentro, ¿vale? Voy a intentar caer en el de fuera Para andar un poquito Y Vamos a ver Tenéis que hacer esto Esto, esto, esto Y caer en el de en medio ¡Oh! El de en medio ¡Estrella de oro! ¡Sí, señor! ¡No me jodas a la primera, hermano! Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Tenéis que Aterrizar en el círculo de fuera, ¿vale? En el círculo exterior ¿Por qué? Porque si aterrizáis en el círculo interior Al andar, al caer, ¿vale? Dais como 4 o 5 pasos Que esos pasos hacen que Se acumulen metros Para que no ¡Joder! Para que no os cuente, ¿vale? Y como ya estáis viendo Pues el récord mundial es 0,00 metros Chavales, hay que tener cojones Para hacer eso Mirad yo que estoy A 1,70 Y el oro son 2 metros Ya estáis viendo Recordad eso, ¿vale? Que tenéis que aterrizar En el círculo exterior Para cuando deis 4 o 5 pasos Que os quedéis en el interior ¿Vale? Así que nada, pues Me gustaría saber Que os ha parecido el vídeo Aunque un poco corto Porque la verdad es que Ha sido a la primera, ¿no? Me ha sorprendido hasta a mí Y nada, pues En el siguiente episodio Haremos aterrizaje En ciudad Yo la verdad Este no lo he hecho Y nada, pues Probaré con vosotros, ¿vale? Los 3 que me había hecho Eran estos Así que nada Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!